Ahem Este afónico eh, de anoche Que? Te engancho al final el rol eh Si es que yo ya te dije Yo ya, yo ya Yo se cosas Yo se cosas Y sabes perfectamente De que yo se enganchar a la gente Ay, ay, ay De que Pase algo Y tenga que Que por cierto, ayer ganamos un sorteo Ayer por la noche ganamos un sorteo del servidor Así que podemos Pillarnos un caballo Nos han dado el El dinero como para Buenas 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 No 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 Tengo el de El del trabajo Y poco mas Por eso mismo quiero uno nuevo Ah, ok Pues yo y mi Mi esposa nos mudamos nuevo al condado Andamos, andamos viendo Ah, pues Pues un placer Tener gente nueva por aquí La verdad Ah, muchas gracias, muchas gracias ¿Ya irán conociendo a la gente? Si, poco a poco Claro ¿Llegaron hace unas horas o...? Si, hace unas horas Ah, pues Ya le digo A ver, lo único que... La gente madruga poco Se irán acostumbrado Acostumbrando a eso Cualquier cosilla que necesite Me pueden comentar Ok, muchas gracias, muchas gracias Nada, usted No he dicho ni mi nombre Pero... Es que no sé quién es ¿Qué caballos hay en el pito? Si, a ver... Este va a ver Es que no sé quién es ¡Pero no hay niña! Ores, no hay niña Tú vayas Ores, no hay niña Nasa, no hay niña Ya no hay niña No hay niña Ores, no hay niña Hacemos un Maika, ¿eh? Este... Este es el de... El caballo de Maika. Y el caballo que tienes cuando tienes... El honor bajo. En el Red Dead 1, también. Por el momento, tenemos ganador. Uno de los... ¡Un pony! Palminio en la noche. Vale. Momento, Maika. O pillamos uno de guerra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿El Galaxia está por detrás o...? ¿Cuál es el Galaxia? Morado. Que yo quiero uno que imponga respeto, tío. Quiero uno que imponga mucho respeto. Y quiero que sea negro. ¿Todo uno? Si. Un panico. ¿Cuándo un poco요? Es un paluco. Sonido. Todos. Vamos. Vamos a ver. Claro, lo suyo sería uno de estos ¿No? Entonces ¿Es lo que me estás diciendo? Podemos pillar Todos tienen la velocidad al máximo Estos son de los VIP Si te das cuenta en las estadísticas pone velocidad máximo Coraje máximo, agilidad máximo, aceleración máximo Vida casi máximo y resistencia casi máximo Lo que sí que tengo claro es que va a ser una yegua ¿Qué opinas? Sí, full negro o negro con matices blancos Entonces pillamos este Qué dicharraco total, ¿eh? Es que estaba entre este Y... Y este Que en el Red Dead Redemption 1 y en el 2 Es el del honor más bajo Yo en lo personal Yo en lo personal Me decanto bastante por este Pero no sé si elegir Grande O intimidante Oye, era una preguntita cuando termine de ver el catálogo Eh... Dime, dime ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Ah, sí, sí ¿Eso de lo de la cazarrecompensa para la gente? ¿No necesita un tipo de permiso? ¿O es que uno puede hacer para... Eh... No, no necesita ningún tipo de permiso Pero tiene que tener cuidado Porque si van armados bien Lo digo porque se van a encontrar Resistencia, dejémosla ahí No sé Revolver con buena munición A lo mejor Sí, tenemos revolver y 100 balas Vale Bueno, y 6-2 también Que eso va a ayudar mucho Si andas solo igual tendría que... Sí, solo como se puede dar cuenta Yo tengo un fusil Y hay varias veces que... Que casi... Casi no lo cuento, ¿eh? ¿Qué te recomienda para nosotros Poder hacer algo de dinero ahora? Eh... Yo os recomendaría ¿Vale? Así sin ningún tipo de trabajo Ni nada pertinente Sería... O ahorrar un poco... Caballo tenéis, ¿no? Sí, sí, sí Vale Sería o tirar a cazar algún... Dos, tres o cuatro animales Para ahorrar y conseguir un arma de repetición Y entonces ya tirar a cazar recompensas O hacer lo que voy a hacer ahora Que es ir a la mina Estar 10-15 minutos Vender todo Y con eso tienes Para lo que necesites ¿Pero se lo vende alguien? Sí, se lo... Hay un ciudadano... Bueno, hay un ciudadano... Hay ciudadanos que... Y también hay alguien Que lo vende en Nanesbun... Creo que era... Hay más sitios de venta De todos modos Solo que ese es el que conozco yo ahora mismo De todos modos En cuanto termine de... De ver el catálogo Y comprar y demás Yo os digo todo lo necesario Ah, lo esperamos en programa Con la molestia Ah, no, no es molestia No es molestia Es que yo también estoy por pillar este Este y llamarlo Y ponerle un nombre guapo en alemán ¿Estás? No, no De hecho Poner... Eh... Me molaría llamarle Eh... Muerte andante En alemán Porque el que no sepa alemán No tiene ni puta idea De cómo se dice De cómo se escribe Porque muerte andante En alemán Exacto Que parece que se llama Tod Parece que se llama Tod ¿Tú sabes alemán? ¿A que es un buen nombre? ¿A que? ¿A que? ¿Piar? ¿Hay algo que no sepas? Me voy a quedar con este Me ha gustado mucho Entonces Lo llamo muerte caminante O muerte sin más O quizá noche Lul Literal Es Delean Literal Pues Creo que lo voy a llamar Tod O muerte errante Lo voy a llamar al final Vale Un día Un día Está bien Vale El vito Por ahora solamente le voy a tener esto Ok, ya estoy por aquí A ver, lo de la mina era, ¿no? Bueno, lo que usted nos estaba recomendando Era algo para empezar a trabajar y producir un poco Claro, porque es que tenéis que tener en cuenta Que si os metéis directamente con el tema del cazar recompensas Lo que muy probablemente pase Es que os disparen desde muy lejos Y con revolve... No puedo amasar nada, ya sé Claro, es que a lo mejor os quedáis un poco cortos Entonces, yo, mi recomendación un poco más pasiva Más sencilla, sin correr ningún riesgo mayor ¿Sabes? Sería o la mina o los encargos de carro Que están más adelante en la calle principal Son los encargos más... Fáciles, entre comillas ¿Cuánto pagas cada encargo? Claro, ahí está el tema Creo que por el tiempo que tardas no sale tan rentable Yo por eso te recomiendo la mina Que para eso lo único que tenéis que hacer es comprar el pico en la tienda general ¿Y qué tal un ejemplo decir? Me pregunte todas las preguntas, sino para saber que es lo que me conviene Sí, no te preocupes ¿Qué tanto puedes sacar en una mina? O sea, si uno le dedica tiempo Depende del tipo de mina Porque hay de diamantes, esmeraldas, hierro, acero, oro Oro y creo que me estoy saltando alguna Pero esas son las más importantes Y para que te hagas la idea 10 de hierro Son 4 dólares 4 dólares De 10 de hierro Que no tardas ni 10 minutos Yo en su momento estuve ni media hora Y saqué un jornal entero Porque bueno, no me he presentado Soy Henry y soy partícipe de los agentes de Blackwater Un placer Henry, yo soy Kai Soy mi esposa Marilyn Un placer Que es que me acabo de acordar Con esto del caballo y todo esto No me he presentado formalmente No, no sé No se preocupe Y al final es eso Yo cuando no tengo mucho trabajo La ciudad está un poco tranquila Aprovecho, me subo a la mina de Esmeralda Y ya en menos de media hora Te puedes sacar un jornal entero